Pero Nero Ricardo Bien Leo, bien Leo, seguimos recorriendo los caminos turísticos y culturales de la República Argentina Nos vamos al norte, al litoral, al Chaco Allí el gobernador Domingo Pepo participó del lanzamiento de la novena edición de la Expo Vinos y Encantos Regionales que se va a realizar del 15, 16 y 17 de agosto en el centro de convenciones galas en la capital de los chaqueños en Resistencia con 50 bodegas de todo el país es un evento cultural y turístico que fue declarado de interés por el Ministerio de Turismo de la Nación y se marca dentro del programa Chaco Cerebra que tiene como objetivo principal fortalecer la identidad cultural de la provincia y estuvo como dijimos Domingo Pepo y esto contaba La verdad que el Expo Vinos nació, me contaba Mato, como un proyecto que quizás tenía un futuro incierto porque era promover el vino lejos de la producción natal del vino pero sin embargo esto fue creciendo y creo que mucho tiene que ver con el empuje justamente de Amato, de Bodega Las Rosas, del acompañamiento de las bodegas pero también de las políticas públicas que hizo que el Chaco y Ocea y Resistencia sede de grandes eventos y estos eventos fueron creciendo año a año y hoy somos la décima provincia en el nivel de eventos en el país y la Fiesta del Vino o la Expo Vino tiene una trascendencia porque es una expresión, si bien el vino es lo central y convocante pero hay una multiplicidad de acciones culturales y también turísticas gracias a la música, a la gastronomía como un centro importante a la cultura, fíjate vos que va a estar la Orquesta Sinfónica el día viernes va a estar Gaporni el día sábado, van a ver otras expresiones musicales y culturales y una gran presencia de toda nuestra identidad gastronómica que es importante y esto genera una gran atracción del público de distintos lugares no solo del Chaco sino también de otras provincias, de Paraguay, de Brasil que genera como un gran evento y esto fortalece la actividad turística, la actividad económica de los servicios y también nuestra actividad cultural y eso es muy pero muy bueno por eso nosotros los eventos los promovemos, los acompañamos, los difundimos además en este caso con la utilización de la ley de mecenazgo que permite que los sponsors que a su vez se sientan parte y sean mecenas de esto aporten recursos a través de la descuento de impuestos que se hacen a la provincia para generar recursos que puedan traer artistas de nivel esto es muy interesante, lo trabajamos nosotros en todas las disciplinas pero en especial y en este caso con una exposición es la primera vez que lo toma así que mi reconocimiento en su momento por este compromiso con el desafío de esto y que además lo promueve en todo el país si es el chaco el que va al frente y en este caso con el vino mira, nosotros, y yo lo decía hoy en el interior la necesidad de articular y fortalecer la economía privada es fuerte el Estado debe promover al negocio privado porque sabemos que a través de un negocio privado hay trabajo y empleo en una binoteca hay personas trabajando en un comedor, en un restaurante hay personas trabajando en un conjunto de música hay personas que trabajan y viven de la música y eso es lo que tenemos que promover, no solo depender del Estado sino la articulación que crea las condiciones para el crecimiento necesario de la economía privada que es lo que vamos a hacer estamos en una crisis y todos sabemos, una recesión pero con inteligencia se puede llevar adelante estos eventos mantener la calidad y sentirnos también orgullosos de las cosas que podemos hacer llevamos a nosotros una tarea, yo diría artesanal, defendiendo el empleo hay sectores que están castigados, la construcción es una de ellas pero en definitiva hay muchos otros que hemos logrado mantener y crear nuevos trabajos y estar preparados para el nuevo trabajo que viene y ya está, que es el trabajo que tiene que ver con la tecnología que tiene que ver con el internet que tiene que ver con esa utilización de esos recursos que son por ahí impensables e inviables yo el día domingo visitaba a un grupo de chicos que tienen un club de juegos de internet y el desafío ahí es en la creación de los juegos en todo lo que es la industria del software que están llevando adelante las competencias que se generan y los recursos la verdad es que el Chaco tiene una potencia que ya estamos explotando y que se está llevando adelante y esto del vino también significa algo nuevo que si viene en la novena edición pero a veces sorprende cuando decimos si el Chaco se hace una mejor fiesta del vino no hay fiesta, es una exposición es muy buena y recomendable Domingo Pepo, quien escuchábamos en la nota dijo que esta exposición es una feria referente en la región y además lo aseguraba Enzo Amato, que es el organizador general el crecimiento que ha tenido esta feria durante los nueve años y remarcó que lo importante es seguir innovando y además dijo que empezó con 10 bodegas 500 visitantes y hoy suma ya 50 bodegas y más de 500 asistentes a esta novena exposición de vinos y sabores regionales que se va a realizar 16 y 17 en el centro de convenciones Gala en la ciudad de Resistencia Chaco Impresionante